Capítulo 9, es oficial. Nezu no es un mal maestro ni nada, pero maldito. Él puede divar. Por algo inventaron los resúmenes, rata. Me sorprende que pueda tratar conmigo durante tres clases. En realidad, creo que Nezu es la primera persona que me ha irritado de esa manera, buen trabajo, rata. Hiciste posible lo imposible. De todos modos, finalmente soy libre y voy a mi última nueva clase, soporte. Estoy emocionado porque el apoyo es básicamente lo que hago. Entro en la habitación y es un paraíso tecnológico. No tengo nada comparado con esta habitación. Oh, debe ser Izuku, ¿correcto? Giro a mi derecha para encontrar a Power Loader acercándose a mí. Power Loader tiene un disfraz único. Tiene un casco enorme con guantes para complementar su peculiaridad. Destaca bien. Gracias a Dios tiene camiseta. Asiento con la cabeza. Primero tengo que hacerte una prueba de seguridad. Es para asegurarme de que no te lastimes o explotes todo el laboratorio como alguien aquí, afirma Power Loader, aumentando su voz en la última parte para asegurarse de que está. Escuchó. ¿Explotar todo el laboratorio? Ese suena como mi tipo de persona. Espera, ¿quién es la persona que hace explotar el laboratorio? Pregunto con una amplia sonrisa en mi rostro. Antes de que el hombre pueda responder, una chica con cabello rosa brillante corre hacia mí. Lo soy. Hola. Soy Atsume Mei. ¿Eres el nuevo estudiante? Ella es un poco exagerada, pero encaja bien con mi personalidad. Sí, Izuku. De todos modos, déjame realizar esta prueba de seguridad primero antes de que explotemos el edificio. ¿Sí? Este es mi tipo de compañero aquí. No. Resulta que soy muy bueno conociendo las reglas de seguridad. Soy una mierda siguiéndolos. Ahora mismo es tiempo libre para hacer lo que queramos y rápidamente me doy cuenta de que Atsume es la ayuda perfecta para mí. Le muestro mi idea sobre el equipo de movilidad y nos ponemos a trabajar en eso cuando ella menciona otro detalle. Oye, Izuku, ¿qué tal si le agregamos algo a tus zapatos para que, en caso de que te caigas, no te lastimes? Eso sería de gran ayuda. De hecho, quiero agregar algo más a mis zapatos. ¿Hay alguna forma de incluir algo que me ayude a saltar más alto? ¿Quizás resortes? Oh, sí, eso es perfecto. Tengo lo perfecto para que agregues a tu traje, también por estilo y trabajo. Veo a Atsume correr hacia un armario antes de sacar una chaqueta de cuero negra con una capucha de pelo blanco en el interior. Maldita sea, chica elegante. Voy a asumir que esto es un básico. ¿Podemos coser bolsillos ocultos en el interior, correcto? ¿Quizás también un par de soportes para cuchillos arrojadizos? ¿Sí? Excepto que creo que deberíamos teñir el pelaje de verde para que el estilo combine con tu pajarita. Muy bien. Hagamos esto. Atsume y yo nos ponemos a trabajar. Nunca trabajé con alguien tan eficientemente como con esta chica. Es raro pero genial. Cuando llega el almuerzo, Power Loaler tiene que echarnos. Afortunadamente, solo quedan un par de cosas más por hacer antes de que mi disfraz esté temporalmente completo. Me dirijo a la cafetería para encontrar a Uraraka e Ida después de tomar mi comida y sentarme con ellos. ¿Qué pasa, perras? Digo con una sonrisa en mi cara. Ida, obviamente, no lo aprueba. ¿Dónde has estado y qué hiciste para que te sacaran de clase por tanto tiempo? Exclama Ida. Me incliné para dramatizar todo el asunto. Simple. Pasa todos los exámenes sorpresa con puntaje perfecto y saldrás de todas las clases, te ubicarán en una clase de apoyo y te convertirás en el alumno personal de la rata. Ambos me miran sorprendidos. Uraraka sonríe, no puedo creerlo. ¿En serio? Oh, si supieras los problemas. Él es inteligente y yo no puedo ser más astuto que el oso. Entonces debes ser brillante, Izuku, no es que seas bueno mostrándolo. Afirma Ida. Lo sé. Actúo estúpidamente a propósito porque es menos probable que secuestren a una persona estúpida que a una persona inteligente para idear sus planes, ya que son demasiado vagos para idearlos. Ida suspira ante mis maldiciones. Parece que está entendiendo el punto. No voy a dejar de maldecir. Mientras comemos conmigo dramatizando todo, saltan las alarmas. Ida nos informa lo que está pasando. Ese es un nivel 3. Eso significa que alguien irrumpió en UA. Puedo ver este mar de niños entrando en pánico mientras corren, tratando de salir para evacuar. De ninguna manera me sacrificaré. Caminé hacia la ventana con calma para ver que solo eran los malditos reporteros tratando de meterse. Chicos, son solo periodistas. Y la gente dice que causo problemas. Esto es una locura. Respondo con voz directa por una vez. Tenemos que decírselo a los estudiantes. Dice Uraraka. Eh, prefiero ver esta fiesta de lástima, pero puedo hacer esto. Camino hacia una mesa, salto encima y golpeo mis pies hacia abajo, haciendo tanto ruido como sea posible mientras grito. Hey. Calle mate y mira aquí, tontos. Afortunadamente, mi voz es fuerte y los estudiantes me miran rápidamente. Me duele la garganta, pero supongo que tengo que informarles más. Son solo los malditos reporteros. Estás en la mejor escuela de Japón, y esto es lo que haces. Patético. Todos caminan calmamente a clases sin matar a nadie. Les grito a los estudiantes, tosiendo después de toda la frase. Pueden sentir mi ida. Los alumnos empiezan a ir a clase tranquilamente mientras yo me bajo de la mesa. Ignorando cualquier cosa que Uraraka e Iida tengan que decir, camino hacia el armario del conserje, tomo un trapo y camino de regreso a la mesa en la que me paré y limpio. Los dos me miran raro. ¿Qué? No voy a dejar que la mesa se quede sucia. Lástima que mi voz suena como la muerte misma. Yo, realmente estoy sorprendido de que estuvieras dispuesto a hacer eso. Iida responde. Maldigo, y también soy un adicto a la limpieza. Vámonos. Los tres nos dirigimos a clase y por una vez me quedo callado porque mi voz me está matando. Cuando llegamos, somos los últimos en llegar y dirigirnos a nuestros asientos. Bueno, Iida y Uraraka se dirigen a sus lugares. Yo, por otro lado, voy a hacer algo que Shouta no puede impedirme porque él no está aquí. Voy al frente de la clase, frente a ellos, y veo miradas de miedo en sus caras. Maldita sea, solo porque tenga voz no significa que tengas que actuar como si hubiera pateado a un gatito. Por cierto, no hagas eso, o iré tras de ti. Estoy aquí para anunciar algo más antes. Aizawa puede decirme que no. Me retiro del puesto de vicerepresentante de clase porque no estoy dispuesto a lidiar con sus traseros. Me estoy reemplazando con Iida. Iida es más capaz para esta posición de lo que yo jamás seré porque causaría de todos modos, son demasiados problemas. Iida, no hagas que me arrepienta. Me alegro de que Momo sea representante de la clase, o el libro de reglas nos aplastaría a todos. Esto provoca un par de risas mientras me dirijo a mi asiento. Muchas gracias, Izuku. No te arrepentirás. Iida dice, saludándome. Esperamos a que entre Shouta para continuar con la clase. Izuku, vámonos. Nos dirigimos a la oficina de Nezu. Shouta me dice. Es el final del día escolar y me vi obligado a quedarme después de la escuela por culpa de Shouta. Ahora voy a la oficina del director. Esto es el infierno. No he hecho nada malo. Es para lidiar con el asunto de la custodia, Izuku, o, espera. ¿Por qué está involucrado Nezu? Para hacernos la vida más fácil. Bien entonces. Llegamos a la oficina y nos sentamos frente a Nezu. Nezu dice. ¿Entonces estás aquí para obtener la tutela parcial de Izuku? Sí, señor. Sin toda la conversación, ¿podemos terminar con esto de una vez? Shouta afirma sin rodeos. Maldita sea, duro. Por supuesto. Fue razonablemente sencillo. Aparentemente, mamá ya había firmado todo antes, así que solo se necesitaron algunas firmas por parte de Shouta. Dato interesante. Vuelvo con mamá después del festival deportivo. Será una semana llena de diversión. Soy oficialmente el mocoso de Shouta por alguna razón. Podemos hacer oficialmente un episodio de Strict Parents. En serio, si puedo ser honesto, me toma un momento acostumbrarme a las noticias. Ese es un complot para ti. Muestra qué tipo de mierda te puede pasar. Salimos de la habitación en silencio, ya que nadie quiere escuchar un sermón de Nezu sobre nada. ¿Estás bien? Puedo escuchar el tono de preocupación en la voz de Shouta. Salgo rápidamente de la monotonía y levanto la vista con una sonrisa para hacerle olvidar. Muy bien. Supongo que tienes trabajos que calificar. Siento un golpe en la cabeza, oh. ¿Para qué mierda fue eso? Cálmate, niño problemático, ni siquiera fue tan difícil. No ocultas tus emociones de esa manera. No te preguntaré ahora, pero querré respuestas más tarde. Esperemos que la parte del guión que recuerda eso esté quemada. Estaba pensando que eso es todo, hombre dramático. ¿Qué? Nada. Sello flexible. Eres necesario simplemente dirígete a la sala de profesores y di que no te metas en problemas. Oh, Shouta, eres tan ignorante. Está bien, entonces, ¿cómo puedo mantener a una chica o un chico interesados en mí después de decirles que no tengo peculiaridades sin encerrarlos en una mazmora sexual? Pregunto. Déjalos ir. Eventualmente encontrarás al correcto. Nemuri responde. Logré encontrar compañía en Nemuri, alguien con quien todavía tengo que pasar un rato a solas, así que aquí estamos. He estado pidiendo consejos sobre citas y, hasta ahora, lo odio. Tarda demasiado tiempo. Vamos. Eso va a tomar una eternidad. Podrías convertirte en una azada. Un, eso es imposible cuando el saludo es. Hola, ¿cuál es tu peculiaridad? Además, la gente me considera demasiado linda para follar. ¿Renovación? Ahora bien, podría valer la pena considerarlo. ¿Qué tipo? En este momento tienes cara de bebé. Necesitas trabajar con eso para lucir de atractiva. En este momento, ese desastre verde no te sirve. Admito que es largo. Hay que cortarlo. Verdadero. ¿De qué están hablando ustedes dos? Escucho a Shouta mientras entra a la habitación con Izashi detrás de él. Oh. Estábamos hablando de que me convirtiera en una azada. Digo con una enorme sonrisa. Izashi y Nemuri se echan a reír y escucho a un par de profesores más unirse o mirar. No en mi casa. No será. Será en la playa. Izuku, no vas a tener aventuras de una noche. No digo eso porque te detendré. Lo digo porque estás siendo dramático. Ignorado. Si te hace sentir mejor, solo puedo salir con chicos, así no dejaré que una chica quede embarazada. Cállate con las mentiras, chico. Incluso si fueras a intentarlo, nadie te aceptaría. Si alguien lo hiciera, te detendría. Maldita sea. Eso duele. A Izashi y Nemuri les toma un momento recuperarse. Izashi dice. ¿Tatsawa? Me eché a reír. Shouta gruñe. No le des ninguna idea, lo interrumpí. Papazawa. Maldita sea, ustedes dos. 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 Maldita sea, ustedes dos.